La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Vida que te rayan y todo, que te rayan y todo. Están amigos que te roban. Están amigos que te roban. Están amigos que el chuchero que siempre ha llevado el chisme. Y está que el amigo del alma, el que nunca te dejo metido. Concibete el mundo de acá, si se quede. Y está que quede un amigo problemático, cuando se morra que ahí se ven. No es malo, no es malo, no es malo, no es malo. Y está que el amigo del alma, el que nunca se va a llevar. Si se quede, esto no se lo va a llamar, no es malo, si es que aquí yo, por ahí qué. No se lo que hice, yo no loé. ¡Esta no es malo! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Gracias! 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 ¡Y además de mi esposa que no acción cuesta. ¡Gracias! 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 Tenia un castigo Es que me aconseja que me llevo a ti, que nunca me viste a la hora de empezar